Entre los cuerpos de seguridad y los servicios secretos de Estados Unidos actúa un centro de espionaje que combina las capacidades de ambos. Este centro tiene acceso a las bases de datos públicas, secretas y comerciales, espiando tanto a personas sospechosas como a ciudadanos sin manchas en su historial. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA, no ha abandonado la actualidad informativa en los últimos dos años, desde que Edward Noden revelara la información secreta sobre espionaje masivo. No obstante, en Estados Unidos hay otra agencia con un potencial de espionaje incluso mayor, informa el portal Fase Cero. Se trata del Centro Nacional de Análisis de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés, creado en 2008, el único en Estados Unidos autorizado a espiar con detalle las actividades y los vínculos de ciudadanos estadounidenses y extranjeros. De los 400 empleados de NSA 300 son analistas capaces de preparar cada mes informes sobre hasta 6000 personas sospechosas de representar alguna amenaza no solamente terrorista, sino también vinculada con la proliferación nuclear, el narcotráfico o el contraespionaje, por ejemplo. Las personas sospechosas de apoyar en un futuro el terrorismo también son sometidas a vigilancia. Es más, cada mes el centro vigila y renueva la información sobre miles de personas cuya reputación no tiene sombras. De hecho, buscan deliberadamente a personas absolutamente limpias desde el punto de vista de la ley y del espionaje para comprobar que no sean agentes de inteligencia. Lea también, Obama afirma la ley de libertad que restringe acceso de lanzada a datos masivos, el centro de vigilancia espía tanto a estadounidenses cuyo perfil pueda coincidir con el de radicales islamistas o delincuentes como a científicos extranjeros o vinculados con el extranjero. Asimismo, vigila a chinos y taiwaneses que trabajan con industrias estadounidenses. El centro coopera con el ejército y otras agencias investigando profundamente a los soldados, funcionarios o civiles y de procedencia extranjera o vinculados con países extranjeros. El INSAC incluso ayuda al Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos a vigilar a empresas extranjeras con intereses en Estados Unidos, el centro tiene acceso a 130 bases de datos de agencias estatales de inteligencia, de policía, y comerciales. Acumula 2.000 millones de conjuntos de datos, la mitad de los cuales son excepcionales y no se almacenan en bases de datos de otras agencias del Estado. Para manejar el análisis de tal cantidad de datos, el centro desarrolló cuatro sistemas informáticos únicos. Así, puede almacenar miles de registros de llamadas telefónicas hechas desde cárceles, registros de alquileres de autos, de tarjetas bancarias corporativas, de cambios de direcciones postales y muchos más datos a primera vista inocuos.